Las autoridades francesas redujeron a 10 el número de heridos del accidente de un tren regional ocurrido en un tramo de vía entre las ciudades ureñas francesas de Nimes y de Montpellier, en el que el convoy chocó contra un árbol caído. En un inicio, las fuentes francesas habían reportado 60 heridos en el accidente, pero finalmente la cifra se redujo a 10 con heridas de consideración. Un importante operativo de médicos, policía y bomberos fue enviado al lugar y la vía fue cerrada al tráfico ferroviario.